hola tecno amigos bienvenidos aquí a tecno clips hoy vamos a hacer la prueba o más bien vamos a ver qué es todo lo que traen las cámaras del xiaomi 11 de pro ok para eso me voy a acomodar un poco mejor me voy a apoyar de mi figurita ok y voy a cambiar vamos a poner la pantalla doble para que tengas una prioridad de imagen sobre la pantalla del xiaomi 11 de pro ok ya estamos grabando la pantalla ok y vamos a comenzar a ver vamos a deslizar de izquierda a derecha perdón de derecha a izquierda vamos a ir al primer modo y en este primer modo vamos a encontrar que es el modo pero como te dije aquí tengo mi figurita ok tengo amigo como te dije ahí ya tenemos la figurita que nos va a ayudar estamos en el modo pro y esto es un modo que las marcas agregan a sus teléfonos un particular xiaomi agregó a este 11 de pro xiaomi 11 de pro todo el modo pro esto te va a ayudar a digamos personas que saben un poco más de fotografía a poder configurar todos los aspectos básicos y claves para hacer fotografías o inclusive hacer fotografías totalmente diferentes porque puedes cambiar los balances de blanco la velocidad la apertura la cantidad de iso sí o inclusive vas a poder cambiar los lentes de un cerrado a un ultra gran angular y también vas a poder comenzar a cambiar el o configurar los ambientes de luces si estás en una luz amarilla en una blanca si estás en un día nublado todo esto lo vas a poder configurar desde el modo pro te invito si no lo sabes que ingreses que trate de hacer diferentes tipos de fotografía hay modos muy bacanes como por ejemplo el modo de hacer congelados barridos que los vas a poder lograr hacer desde aquí si nos vamos como al extremo de la pantalla vamos a encontrar que va a sonar también cambiar lo que es el flash en la nivelación cambiar los megapíxeles inclusive aplicar filtros de color si ves ahí están película dorado ok todos eso bueno ese es el modo pro de xiaomi 11 11 de pro y bueno vamos a seguir descubriendo que más funcionalidades nos trae este muy buen equipo cuando deslizamos y salimos del modo pro vamos a encontrar de que está el modo vídeo modo vídeo lo voy a poder hacer en ultra gran angular en una equis en 2 x y vamos a ver si me deja hacer más un sí claro que sí voy a poder llegar hasta 6 x en vídeo ok lo voy a dejar en uno para que la imagen sea como buena inclusión en ultra gran angular que más vamos a poder hacer vamos a poder utilizar la luz de apoyo la luz del flash como luz de apoyo ok también se va a poder activar hdr recuerda que hdr es lo que le da más detalle al vídeo inclusive cuando el ambiente es muy oscuro o hay mucha luz cuando uno va a la playa y tanta luz pero inclusive necesitas que en vídeo que el detalle de los rostros y todo esto bueno ahí es súper ideal utilizar hdr esta función que sigue aquí es vídeo o el estabilizador de vídeo vistes como cambio de ultra gran angular y se puso en 1 x de hecho no me deja hacer zoom sí pero vas a tener un vídeo muy estable que te va a servir por ejemplo si vas en bicicleta si sales a correr con el teléfono en fin lo voy a desactivar y ahí ya me deja utilizar los otros tamaños y también vamos a tener todo el tema de los filtros que ya lo habíamos visto que son como con temáticas dicen roma nórdico tú puedes ir aplicando y utilizando el que más te guste y adicional a eso vamos a tener acá todo lo que es el modo belleza en vídeo y también el modo bokeh son dos cosas diferentes porque el modo belleza va a corregir imperfecciones del rostro de la persona ok y el modo bokeh reconoce la persona en vídeo y va haciendo que la parte de atrás se vea borrosa si tú por ejemplo eres de una de las personas que está comenzando a crear contenidos para redes sociales el modo que te serviría cantidades y si tocó aquí en las tres líneas ok voy a encontrar las configuraciones uno de los plus más grandes de este xiaomi 11 t pro es poder grabar vídeo en 8k y la forma de configurarlo está aquí mira entonces yo puedo llegar aquí no me lo deja cambiar te voy a decir por qué porque estoy con el modo belleza tocó aquí las tres líneas y aquí ya voy a poder llegar a 8k si tengo un televisor 8k y puedo capturar y disfrutar de mi contenido súper bien pero recuerda que a medida de que el contenido tenga más calidad va a necesitar o va a ser más pesado y va a necesitar memoria vas a poder hacer 8k en 30 fotogramas por segundo pero también vas a poder hacer 44 cada perdón y aquí ya tiene la opción de 30 y 60 fotogramas si full hd 30 y 60 fotogramas y hd yo en lo particular para mis grabaciones estoy trabajando con hd y mi software me lo sube a 4k ok vamos a ver tenemos ajustes entonces voy a girar un poco la pantalla para que veas bien lo de los ajustes permitir el etiquetado de los vídeos que hay etiquetar dónde estoy y todo eso estabilización de imagen si lo quiero hacer captura con la pantalla apagada entonces esto te va a ayudar a ahorrar batería si vas a grabar un vídeo de 10 15 minutos lo activa hacia los tres minutos la pantalla se apaga pero va a seguir grabando ajustes de audio ok aquí ya me ven dice tengo ecualizaciones originales inteligentes o para ambientes 3d codificador de vídeo de alta compatibilidad h.264 también me permitir hdr 10 cuando estoy en 4k y 8k ahí lo podría activar e inclusive ya hay muchos televisores 4k y 8k que te dice que son compatibles con hdr 10 y hdr 10 plus entonces lo puedes activar y ahí estás y está ajustes generales donde vas a poder personalizar colores sonido guardar la información de la ubicación obtura el sonido del obturador si de pronto estás en un museo o en alguna actividad donde piden que no suenen las cámaras pues ahí se puede desactivar grabar en modo anterior que la cámara siempre recuerde lo que estaba bueno y restaurar valores y de fábrica y eso ok aquí ya vimos todas las configuraciones del modo vídeo vamos con las funciones del modo foto de xiaomi 11 t pro bueno cuando llegamos al modo de fotos de xiaomi 11 t pro vamos a encontrar primero miremos el zoom ultra gran angular un x 2 x y vamos a poder llegar hasta 10 x que según el ambiente de luz no va a tener pérdida de información ok o pérdida de calidad que más vamos a poder utilizar flash se va a poder activar el tema de hdr si lo vas a poder activar ya te explique en el tema del vídeo es lo mismo para fotografía inteligencia artificial para que tú no hagas nada sino que el teléfono reconozca a qué le va a tomar la fotografía se auto configure y toma las fotos si tú no sabes nada de fotografía te recomiendo que lo dejes activo y a medida que vayas aprendiendo lo vayas desactivando y vayas teniendo otras experiencias de fotografía inclusive mira el color del amarillo del rojo del azul cómo se refuerza cuando lo activo y lo desactivo ahí vamos a ver todos los filtros que tiene vuelvo y te digo no van como en colores sino como en temáticas amor película gaseosa rubor ok y esto de aquí es el tema de google lens donde vas a poder por ejemplo traducir con la cámara saber qué es buscar tareas lugares bueno muchas muchas funciones que viene con el famoso google lens si toco las tres líneas pues vamos a ver que puedo cambiar los tamaños de la fotografía 1.1 3.4 que son fotografías cuadradas como para publicaciones de redes sociales 9 16 que son rectangulares y es exactamente el tamaño de un de los televisores actuales y full es para que queden de todo el tamaño de la pantalla del teléfono yo te recomiendo que lo dejes en 9 16 porque por lo general uno visualiza estas fotos en pantallas y si lo pones en full se va a ver más largo sí pero se van a ver dos franjas negras y arriba sigue abajo en los segundos el temporizador 3 segundos 5 segundos 10 segundos ok vamos a poder poner marco de viñeta vamos a poder poner la cuadrícula para que tú sepas cuál es el centro cuál es el lado cuál es el punto desde aquí vas a poder activar un super macro para acercarte muchísimo estamos hablando que en este tipo de dispositivos son como unos 2.5 centímetros del objetivo de la hormiga el insecto 2.5 que tomes una foto con ultra detalle modeadora que es como para que quede borroso vistes no sé si lo alcanzas a ver ahí se ve borroso todo el ambiente pero la persona que está enfocada queda clara o la puedes hacer por líneas como tú lo gustes eso está aquí en la configuración en los ajustes lo desactivo la cuadrícula ok y vamos a entrar a los ajustes y vuelvo y giro y vamos a ver que está el tema de la marca de agua entonces aquí le puedo agregar la fecha y la hora del dispositivo o inclusive personalizarlo yo le podría poner tecno clips y todas las fotos que tome va a decir tomadas con xiaomi mi 11 t pro tecno clips ok esto es cuestión de gustos de cada uno consejos en vivo que te diga que el teléfono está está corrido hacia un lado cosas así sugerencias inteligentes ya digamos que de resto aquí formato de y fe que son como para fotografía sin tanto procesamiento motor nocturno automático calidad de la imagen que esté en alta si te recomiendo que siempre esté en alta para que tenga la mayor calidad de la imagen funciones con los volúmenes bueno esto es cosas que tú ya podrías leer y saber para qué te funciona este es el modo de fotografía de xiaomi mi 11 t pro vamos a ver qué nos da el modo de retrato bueno tengo amigo y aquí en el modo de retrato como su nombre lo dice es mucho más enfocado a que la persona quede clara y el fondo borroso inclusive desde aquí vas a poder modificar qué tan borroso o qué tan claro quieres que se vea el fondo de la persona y acá vas a poder combinarlo con el modo belleza y también con algunos filtros con temáticas como colores y cosas por el estilo y vuelvo y lo digo si no sabes utilizar la cámara ponlo ahí en inteligencia artificial y ya está y esto aplica tanto para la cámara trasera como para el modo selfie vamos a ver rápidamente si me meto en foto y giro modo trasero modo selfie con todas las configuraciones igual para el vídeo pero si llegó el modo pro solamente va a ser para la cámara trasera ok ahora vamos a ingresar al modo más donde trae todas las funciones creativas este xiaomi 11 t pro cuando ingresamos a más bueno trae muchas funciones estamos hablando que son 24 12 funciones diferentes donde hay funciones que ya digamos se venían viendo en otros dispositivos pero aún así siguen siendo bastante llamativas ahí está como en modo de iconos o en modo en en iconos más grandes o más chicos comencemos vídeo corto el vídeo corto bueno lo estoy descargando porque apenas tengo el dispositivo de prueba bueno mientras tanto te voy a ir hablando por ejemplo de 108 megapíxeles y este sería como el modo para tomar la fotografía con toda la calidad de los 108 megapíxeles y te va a ayudar por si de pronto necesitas tomar una foto y después ir haciendo recortes de la foto bueno para eso es indicado los 108 megapíxeles aquí no habría ni zoom perdón equivocado solamente 2x de zoom o un x de zoom y está el tema de los filtros para estos 108 megapíxeles que más sigamos más ya se descargó vídeo voy a este de blog lo voy a dejar descargando y vídeo corto te va a ayudar para hacer vídeos de 15 segundos si ideales para redes sociales y ahí ya lo puedes hacer con ultra gran angular o hasta 6 x de zoom ok inclusive acá dice que le puedes poner como una música diferente al vídeo vuelve y te digo todo enfocado para redes sociales ok pero sería solamente el vídeo y puedes cambiarle las velocidades rápido es súper rápido normal lento súper lento tú eras es tu decisión y tu creatividad ok sigamos vamos a ir acá más que hay la siguiente se está descargando aún que se llama blog pero te puedo ir diciendo que es en este tiene unas plantillas para que tú puedas hacer vídeos para redes sociales pero ya con transiciones y sonidos bueno entonces él te dice esta plantilla tiene 5 tiene 6 vídeos tú comienzas a grabar y se da una de las novedades de este xiaomi 11 pro si 11 pero es este modo de efectos de película y aquí vas a tener diferentes modos como por ejemplo el zoom mágico que estás viendo en este momento ok y todo esto es enfocado para que puedas hacer vídeos de películas totalmente diferentes con estos efectos clonar esto si lo veníamos viendo desde mucho antes y es el tema de que una persona salga varias veces en una foto o en un vídeo ok vuelvo y te digo ahí están los tutoriales lo puedes ir mostrando no lo hago a profundidad porque se va a hacer mucho más largo el vídeo de lo que estamos haciendo el otro es escanear documentos timelapse que es grabar mucho tiempo en poco vídeo si entonces por ejemplo si quieres grabar el atardecer que son unas 67 horas en algunos minutos ese sería timelapse vídeo dual que le ha gustado muchísimo la gente donde por ejemplo podría estar grabando un evento y narrando lo que va pasando y puedes ir cambiando como el modo o quién es el principal o quién no si ves entonces ahí yo soy el la selfie es la pantalla principal y la trasera es la pequeña vamos ya casi acabamos modo nocturno como su nombre lo dicen para la noche bastante llamativo muy bueno también con el tema del ambiente de luz panorámica para que puedas hacer fotografías hasta en 360 grados de los ambientes donde estás como por ejemplo un paisaje una playa ok cámara lenta como su nombre lo dice es para que los vídeos que estás grabando los puedas ver más detallados porque van a ir más lento que la realidad y este modo de exposición prolongada a mí me gusta muchísimo porque vas a poder jugar con luces como así entonces por ejemplo vas a poder hacer ha visto el efecto que están haciendo con el doctor strange de la mano entonces muchas veces con este modo de exposición prolongada lo que hacen es con la luz ir girando y se va marcando ese tipo de vídeo vuelvo y te digo ahí también están como los tutoriales de cómo hacerlo yo te recomiendo que si los quieres hacer fotos diferentes esta es la función ok tengo amigos de esta forma un vídeo un poco extenso pero que tratamos de ver al detalle que hacía cada una de las configuraciones o funciones de este xiaomi mi de este xiaomi 11 t pro perdón 11 t pro por mi parte no es más tengo amigos les agradezco por estar ahí no olvides suscribirte darle like el vídeo si activar las campanitas y por mi parte como te dije nos vemos en otro vídeo chao chao